9TV Hablemos Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad Divulguemos la ciencia Hablemos El Colegio de San Luis está cumpliendo 23 años Y desde su fundación en enero de 1997 Una de sus prioridades ha sido, por supuesto, la contribución científica desde las ciencias sociales Los invitamos para que nos acompañen en el programa de hoy Van a estar con nosotros el presidente de la institución, el doctor David Vázquez Salguero Y la secretaria académica, la doctora Claudia Carranza Tendremos una charla en la que estaremos revisando ¿Cuáles son los principales retos del Colsan durante este 2020? ¿Cuál es la nueva agenda que se avecina con una nueva administración federal en el marco de esta llamada 4T? Entre otros aspectos que tienen que ver con los posgrados que se ofrecen Con las investigaciones que se realizan Y toda la vida que ocurre al interior de este centro público de investigación Comenzamos, bienvenidos Con distintos escenarios, nuevos retos y cambiantes problemáticas nacionales e internacionales El Colegio de San Luis llega a sus 23 años de fundación este 22 de enero Proyectos de investigación, programas de posgrados y licenciatura Así como divulgación de la ciencia, colaboraciones científicas, actividades nacionales e internacionales Y desarrollo regional El Colegio de San Luis mantiene su compromiso de construcción de nuevos conocimientos para la sociedad Con base al pensamiento científico A lo largo de los años ha abordado disciplinas como Historia, estudios políticos internacionales, agua y sociedad, estudios antropológicos y literarios El Colegio de San Luis propone, promueve, amplía, construye, divulga Y fortalece el conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades Para que esté al acceso de los ciudadanos Siempre con el compromiso de nuestra comunidad De contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y próspera Hoy en Hablemos platicaremos acerca de la situación actual del Colegio de San Luis a 23 años de su fundación Los principales retos en el contexto de una nueva administración federal Y la expectativa para este 2020 en las investigaciones y en la docencia Entre otros temas con nuestros invitados El Colegio de San Luis, CONACYT ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis Hoy estamos conmemorando nuestro 23 aniversario Como ustedes saben, el 22 de enero de 1997 Es oficialmente la fecha de fundación de esta institución De este centro público de investigación dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades Y hoy nos acompañan, bueno, pues el presidente de nuestra institución El doctor David Vázquez Salguero Y la doctora Claudia Carranza, a quien agradezco que nos acompañen en este espacio Gracias a los dos Al contrario, muchas gracias a todos los que nos están viendo Y a ti desde luego por este espacio Bueno, pues vamos a entrar en materia porque nos interesa saber Bueno, en principio ¿Cuál es la expectativa para este 2020? ¿Cómo llega el Colegio de San Luis Después de 23 años de trabajo Y en realidad lo que estamos conmemorando Pues es mucho trabajo que hay detrás siempre, ¿no? David, platícanos un poco ¿Cuál es la situación actual del colegio Justo a 23 años de su fundación? Bueno, pues como bien dices Hay mucho trabajo detrás No solo en términos de años O sea, sí efectivamente hay 23 años Y luego también hubo un trabajo previo Para hacer posible la fundación del Colegio de San Luis Que se llevó un buen tiempo y esfuerzo Y en estos 23 años Pues han pasado por estos salones Estas oficinas Esta academia Un conjunto importante de personajes De personas Que se han quedado aquí algunas Otras han tomado otros derroteros Y bueno, estos 23 años O esta celebración Es la oportunidad también para reconocer La trayectoria de aquellos que cumplen 20 años de servicio en el Colegio de San Luis Y los que cumplen 10 años, ¿no? Desde luego que hay gente que ya lleva muchos años también aquí Y el colegio, pues te diría A 23 años Yo la considero una institución ya Pues ya establecida Te podría decir que ya Con un camino muy bien trazado Y con el derrotero también muy definido Si el futuro Muy consolidada en muchos de sus aspectos Hay cosas que todavía hay que seguir nutriendo Y bueno, es una institución que está en expansión No en términos de infraestructura No en términos de su personal Pero sí en términos del impacto Que tiene en la sociedad Yo creo que así la podríamos considerar Una institución también relativamente joven Con una experiencia ya andada Si hacemos una relación con la vida del ser humano Y cómo colocamos a los seres humanos Pues no es una institución que esté en su niñez Tampoco diría yo que es su adolescencia Yo diría que está en una juventud muy sana Con toda su energía Con la mente muy abierta Con también ese espíritu de También guardando esa reflexión Esa proporción Con una cierta rebeldía En el sentido de Pues de querer hacer cosas De estar contrastando lo que ocurre en el mundo Y dar una respuesta a esos acontecimientos De lo que más estamos identificando Que más nos aqueja como país y como sociedad A final de cuentas Es una institución que se dedica A analizar la realidad de la sociedad Y en eso estamos Una institución, como digo En una juventud No estamos entrando en una madurez Pero sí sabemos Qué implica llegar a este momento Con responsabilidad Con compromiso Exacto El Colegio de San Luis Nuestros invitados de hoy lo conocen Desde sus entrañas Porque han formado parte Del cuerpo de investigadores El doctor David Vázquez Del programa de Historia Y la doctora Claudia Carranza Del programa de Estudios Literarios Y bueno Pues lo conocen Digamos Más allá del cargo directivo Que hoy ocupan Desde sus bases Desde la parte interna Del día a día De investigadores Y precisamente Sobre eso te preguntaría yo Doctora ¿Cuál es la principal contribución Del colegio Desde sus investigaciones? Algunos ejemplos Que nos puedas dar De qué se está haciendo Y que demuestra la vida Tan activa Y tan dinámica Que se tiene Pues mira En el AEP Hay cinco disciplinas Cinco programas De investigación Pero cada uno de ellos También es bastante interdisciplinario Y bueno Tenemos Diferentes temas Y cada uno de ellos Tiene su impacto ¿No? Por ejemplo Para patrimonio Hay mucho trabajo Que se está haciendo Que se está realizando En archivos En archivos aquí En San Luis Potosí Pero también Estamos consolidando Un centro de documentación Que es Que recoge Pues documentos antiguos Desde el siglo Y sino hasta Hasta la actualidad Ahora mismo Contamos Más de 90 proyectos ¿Verdad? Y algunos de ellos Ya se manejan De manera interdisciplinaria Que eso es algo Muy importante también Muchos de ellos Ya es entre programas Que es digamos A lo que aspiramos También A llegar A precisamente Ampliar Este tipo De vinculación Entre programas Porque ya No podemos hacer Solo miradas disciplinarias ¿No? Ya los propios programas Requieren esa comunicación Y se ha visto Ese esfuerzo ¿No? Por ejemplo Pues se me ocurre El proyecto De Naira Alvarado Que trabaja la niñez Y que bueno Lo ve desde Diferentes perspectivas Tanto desde La antropología Como desde La literatura Incluso involucra La historia ¿No? Proyectos como El de patrimonio cultural Que por ejemplo El año pasado Se impulsó muchísimo Hubo incluso Una cátedra Que estuvo aquí Realizando una estancia En torno a eso De la Universidad De Arizona Y que bueno Pues ahora mismo También están trabajando Cuestiones pues De patrimonio Que van desde El cine La literatura La historia Los archivos Y bueno Pues también Evidentemente El día a día ¿No? Otros proyectos También De ciencias ambientales ¿No? De los programas De agua Por ejemplo Que tienen mucho impacto Ahora mismo Estamos Pues participando En algunas convocatorias Para dar O consolidar Algunos proyectos Que han Habilitado O mejorado También Las situaciones En diferentes espacios De aquí De San Luis Potosí Y bueno Incluso este proyecto Para niños El que ahora Llamamos Pasaporte A la ciencia Que nace De un proyecto Que era De vinculación Interinstitucional Y que ahora El Colegio de San Luis Está impulsando mucho Que se llama Pasaporte a la ciencia Que va a lanzar Próximamente Una plataforma digital Para poder llevar A los niños Algunas de las De las actividades Que hacemos nosotros O sea También buscamos Ese impacto Al público Para que Se acerquen A las ciencias sociales Y las humanidades O en general A la ciencia Claro Al conocimiento científico Desde despertar Esas vocaciones Desde chiquitos El Colegio de San Luis Tiene cinco disciplinas Como bien mencionaba La Secretaría Académica La doctora Claudia Carranza Esas cinco disciplinas Tienen que ver Con el programa De historia El programa De estudios políticos E internacionales El programa Estudios literarios El programa De estudios antropológicos Y el programa Agua y sociedad Pero no significa Que estén Solo Enfocados Digamos Desde esa perspectiva Sino que transversalmente Se están preocupando Y ocupando Por realizar Diversas investigaciones Donde se enriquezca Con estas otras miradas Porque es importante Doctor David Vázquez El mantener Esta transversalidad Que se vea Desde A lo mejor Un mismo problema Un mismo fenómeno social Desde la antropología Pero también Desde la historia Desde lo político ¿Por qué? Y si tienes algún ejemplo Con el cual Podamos evidenciar A nuestro público Esta situación Mira Es importante En principio Yo diría Porque Nuestro Foco de estudio Como dije Es la realidad De la sociedad Lo que estamos viendo Y la sociedad No la puedes encajonar Histórica O antropológica O literariamente ¿No? Sino que Pues hay una gran diversidad Y se requiere De la concurrencia De expertos En diferentes disciplinas Para analizar Un fenómeno Entonces así Puedes tener Precisamente Problemas Como tan cercanos Que tienen la gente Como la falta de agua Como el tema De la movilidad La violencia La violencia de género La violencia doméstica Y entonces Ahí tiene que ver Antecedentes históricos Tiene que ver La idiosincrasia Las formas de comportamiento De organización De las familias Del trabajo ¿Qué es antropología? Entonces ahí tienes antropología Tienes sociología Tienes a los técnicos Este Que saben Cuantificar ¿No? Las cosas En el sentido De las vialidades Los flujos de agua En fin Los riesgos Los riesgos ¿No? Entonces ahí Todos esos elementos Se van juntando Y nos hacen Un análisis Mucho más integral De las cosas Y eso es lo que Nos permite comunicar Y después Hacer más Inteligible Las investigaciones Y sobre todo Útiles Lidia Sobre todo Que puedan tener utilidad A funcionarios públicos A investigadores A estudiantes A la sociedad En general Entonces Esa es la importancia De concurrir ¿No? De hacer Investigación interdisciplinaria ¿Cuál es la principal Contribución Dirías tú A lo largo De estos 23 años Del colegio De San Luis? Pero esa me la contestas Regresando del corte Vamos a ir a una pausa Y vamos a regresar Para seguir platicando Con ustedes Los invito Para que se comuniquen A través de nuestras Redes sociales Particularmente A través de Facebook Quienes nos manden Un mensaje Inbox Se ganan Un libro Y la segunda persona Que se comunique Le regalaremos Un cuaderno De estos Que el año pasado Estuvimos regalando Con algunas fotografías De Gabriel Figueroa Que por cierto Tiene montado Una exposición Aquí en el colegio Que está abierta Al público Y que justo Se inauguró Hoy por la mañana Así que a partir De este 21 de enero Está abierta Al público Hacemos una pausa Y regresamos Bien, estamos de regreso Vamos a continuar Con nuestra charla Recuerde que estamos Conmemorando El 23 aniversario Del colegio de San Luis Justo un 22 de enero De 1997 Abrió sus puertas Aunque como ya mencionábamos En el primer bloque Hubo todo un trabajo Que implicó varios años Y el esfuerzo De quienes Vieron justo En esa fecha Los primeros frutos De todo ese trabajo Previo que hubo En varias instituciones ¿Cómo se llamaba esto Que antecedió Justo David Al Centro de Investigaciones Históricas Centro de Investigaciones Históricas Que cambió después Ya al Colegio de San Luis Bueno, nos quedamos En que nos iban a platicar ¿Cuál es Desde su perspectiva Una de las principales Contribuciones Que ha tenido el colegio En esos 23 años No solo en San Luis Potosí Sino porque su ambición Así es A nivel regional Nacional O internacional Si así lo consideran Mira Yo creo que Es una de las preguntas Más complejas O que exigen Respuestas complejas ¿No? Decidir O evaluar Hasta donde una institución Ha impactado a la sociedad O ha aportado a la sociedad Pues sí Porque tiene diferentes aristas Yo creo que hay Casos en los que ahorita Podría profundizar Un poquito más Claudia Pero está en la investigación En ciertos Temas y disciplinas Eso por un lado ¿No? Está desde luego La formación De investigadores No solo los que están aquí Sino a los visitantes Postdoc Y sobre todo Alumnos egresados Que ahora son O forman parte De una comunidad De investigadores ¿No? Los más de 500 egresados Que tenemos Ya forman parte De la comunidad De investigación Nacional e internacional Entonces hay una aportación allí Hay otra aportación A proyectos en concreto Que se solicitan al colegio O que el colegio Participa O que el colegio Visualiza Y decide emprender Para resolver algún tema O alguna incógnita Pero si podemos esto Ponerlo en En concretarlo O sintetizarlo En una sola cosa Que me digas ¿Cuál ha sido la principal Así en singular Aportación del colegio De San Luis? Yo diría que el colegio De San Luis Ha aportado Sobre todo A fomentar A desarrollar El pensamiento reflexivo Yo creo que esa sería La principal Aportación que ha tenido El colegio El pensamiento reflexivo En la comunidad académica En los investigadores En los estudiantes El pensamiento reflexivo En los jóvenes El pensamiento reflexivo En todas aquellas personas Que leen Las publicaciones Que producimos O Donde estamos Contribuyendo En otras editoriales Por ejemplo Estamos contribuyendo Al pensamiento reflexivo En las aulas En las oficinas Gobernamentales Cuando nos somos Invitados a opinar Sobre algún tema O nos invitan Para estar En determinado Consejo En las políticas Públicas Ese es nuestro Bococito Es sobre todo Incidir En el pensamiento Reflexivo Y desde luego Eso tiene consecuencias En la acción Se pasa A veces nosotros Directamente Pero a veces Otras personas Como consecuencia De haber Conocido El resultado De una Investigación Que lleva un método Deportes Yo diría que Así lo pondría yo El colegio Esa ha sido Su principal aportación Digamos que nosotros Aportamos esta parte Y ya quizás sean otros Los encargados De operarlo De ejecutarlo Pero esta reflexión Exacto Desde la ciencia Desde la ciencia Básica Desde el análisis Desde Y bueno Pues claro Que eso conlleva Pues metodología Desarrollo De la ciencia Este Abrir Nuevas líneas De investigación Consolidar otras Volvernos A reinventar O renovar En el sentido De pensamientos Es un pensamiento Reflexivo Con método científico Eso implica También acercamiento A las comunidades Estar con Con grupos Este En el ámbito rural Semirural Urbano Industrial Este Pero es allí Yo diría Doctora Claudia Carranza ¿Tú cuál dirías Que ha sido una Ya no te voy a preguntar En singular En plural Tú me decides Las contribuciones O la principal contribución Del colegio de San Luis Bueno En realidad A estas yo le sumaría Este diálogo ¿No? El diálogo Al que aspiramos Y que por otro lado También nos ha costado Mucho trabajo Durante estos 23 años Generar Entre precisamente La comunidad académica Pero también Con la sociedad O incluso Con la universidad Por ejemplo O bien Con los diferentes Espacios De desarrollo En el estado Y también A nivel nacional E internacional Y yo pienso Que eso Es uno de nuestros Objetivos principales Y más o menos Lo hemos cubierto también Y ha sido también Un trabajo Bastante complicado ¿No? Respecto a los proyectos Pues sí En efecto Requieren un espacio Mucho más A veces De reflexión En otras ocasiones Es mucho más sencillo A veces sí Se ve el impacto Tal cual Pero en ocasiones Un impacto Se ve después De 30 años ¿No? Pero en efecto Esta reflexión Este detenernos Con rigor científico Y académico Que es también Lo que impulsamos A nuestros estudiantes Es uno de los Rolos que tiene La investigación Dentro del Colegio De San Luis Para después Verlos Ya bien bien Desarrollados Dentro de la sociedad Y yo creo que Esa es otra manera En la cual impactamos A través de nuestra Investigación Estos diálogos Que menciona La doctora Claudia Carranza Me parece que son De suma importancia Porque habría que Considerar el entorno En el que surge El Colegio De San Luis En 1997 Por más extraño Que parezca No había un espacio En donde las ciencias Sociales Fueran la parte Fundamental Con todo lo que Pueden contribuir En una sociedad A pensar los problemas Pero también A buscar alternativas De solución ¿Cuál era el contexto? ¿Te recuerdas David? Y un poco Que platicaras A nuestro auditorio Porque a lo mejor 1997 Para algunos Este Ya que Bueno Pero te lo sabes Como historiador No bueno El 97 Este En mi caso Bueno Yo recuerdo Que estaba Casi recién Egresado De licenciatura ¿No? Tenía un año O un par de años De ser egresado Y había regresado También aquí A San Luis Potosí Y efectivamente El hecho De no haber estudiado En San Luis Fue porque No había Las disciplinas Que me interesaban Yo soy arqueólogo Entonces En San Luis Potosí No existía La licenciatura En arqueología Ni siquiera En historia Es más No había un espacio Donde se agrupara Claro que estaba Este antecedente Del colegio El centro De investigaciones Históricas Que surgió Por esa necesidad ¿No? De agrupar A quienes De manera Pues Entre comillas Amateur O no profesional Se habían acercado A las ciencias Históricas Y humanísticas ¿No? Pero también Con muy poquito Antecedente de vida Es decir En los noventas También Academias Estaba la Academia Cortecina de la Historia En fin Estaba ese contexto Se forma Se forma ese centro Pero no era un centro Que formara A jóvenes En licenciatura Entonces Pues esa fue Una de las circunstancias Que me llevó A estudiar fuera Y a mi regreso Pues está El colegio de San Luis Recién fundado A mí me tocó Conocer el colegio Recién fundado ¿No? Que sus primeros programas Fueron El de Historia Precisamente El programa De Mastir en Historia Tenía un diplomado Entonces Yo tuve la oportunidad De conocer el colegio Como estudiante Del diplomado En Historia Regional Y sí O sea Había mucha avidez Yo te diría Las personas Que fueron mis compañeros Entre otros Creo que tú también Sí Me tocó Esa fortuna Había una avidez ¿No? De conocimiento En esas áreas Y había Había El colegio Incluso Estaba trayendo Maestros De otras ciudades ¿No? De la Y de otras instituciones El Colegio de México La Ibero Que fue fundamental La Ibero Por ejemplo Para la fundación Del colegio Y el Colegio de México Este Venían personas De Tamaulipas De León En fin Un conjunto De ciudades Que ayudaron A esta primera formación Después Se detonó Digamos Las posibilidades El contexto Institucional Que permitió Que la Universidad Autónoma Fundara Lo que entonces Se conoció Como la Coordinación De Ciencias Sociales Y Humanidades Que hoy es facultad Exactamente Y muy de la mano Con el colegio Con una colaboración Muy estrecha Eso fue muy interesante Entonces A partir de ahí Creo yo Que se colocan Estas áreas Del conocimiento En una situación Mucho más favorable Con un Llamemos De un ecosistema Ya Más A tono Y que permitió Este crecimiento En nuestra institución Entonces Entonces Esa falta Y qué andabas Y qué andabas Haciendo Y todo este trabajo Importante Desde tu especialidad Digamos Que es los estudios literarios ¿No? Prometido Prometido Y también te platicaremos Respecto a los resultados De las actividades Que tendremos Esta semana Y en referencia Precisamente A la investigación Muy bien Al aniversario 23 En este contexto Que estaremos celebrando Del colegio de San Luis Vamos a ir a una pausa Y le recuerdo Antes que Estamos en YouTube Ya estamos ahí En nuestras listas De reproducción Están varios De los programas Que hemos hecho Desde nuestra primera Y segunda temporada Estamos paulatinamente Si usted se perdió Por ahí alguno Bueno pues también Ahí puede recuperar Hay varios de ellos En los que hemos hablado Por ejemplo Con la doctora Isabel Monroy Sobre precisamente Este antecedente Que hubo institucional De la fundación Del colegio de San Luis Y muchos otros temas Porque hemos tenido Desde estar leyendo Poemas con el doctor Tomás Calvillo Hasta hablar de gitanos Y de muchos otros Aspectos Que hemos tenido La fortuna De conversar Con los investigadores Que le dan vida Académica A esta institución Hacemos una pausa Y continuamos El fondo editorial Del colegio de San Luis Tiene como objetivo Dar a conocer Los trabajos De los investigadores Tanto del propio colegio Como de otras Instituciones académicas Desde su creación En 1997 Ha publicado Más de 500 títulos En las áreas de Estudios literarios Agua y sociedad Estudios políticos Internacionales Antropología Historia Entre otras Variadas temáticas Que difunden El conocimiento científico En ciencias sociales Y humanidades El fondo editorial Cuenta con diversos Programas Y estrategias De distribución Que permiten La venta De las obras Publicadas En más de 30 librerías De casi 20 estados En México Y en países Como España Argentina Chile Colombia Uruguay Y Perú Con más de 50 puntos De venta De impresión Bajo demanda Además Puedes conocer Una síntesis De las publicaciones Y novedades editoriales A través de los Book trailers Que son videos breves Que se comparten Mediante las redes sociales En 2019 Se publicaron 17 libros en papel 3 revistas 40 libros electrónicos Un audiolibro Y un disco compacto Te invitamos a celebrar El 23 aniversario Del Colegio de San Luis Con una venta especial De librería En donde encontrarás Descuentos De hasta el 70% Excepto En novedades editoriales Bien, estamos de regreso Vamos a continuar Platicando con El doctor David Vázquez Quien es presidente Del Colegio de San Luis En este marco De nuestro 23 aniversario Estamos desde el aula magna Transmitiendo Esta aula Tiene montada Una exposición Que se inauguró Hace algunas horas Es del fotógrafo Gabriel Figueroa Flores Y que está abierta Al público A partir del día de hoy Así que bueno Si gusta visitarla Pues bueno Dense una vuelta La verdad es que vale Mucho la pena Porque son justo Miradas de San Luis Potosí Platícanos Tú conoces un poco más De las historias De estas fotos O del proyecto en general Bueno Se trata de un proyecto Que trata de Precisamente Recuperar Parte de la vida cotidiana De las personas En diferentes ámbitos En el ámbito rural En la industria En la escuela En la academia Este Y según entiendo El equipo de trabajo Hace esas visitas A diferentes lugares Del estado Desde la Huasteca Hasta Antiplano Y van retratando Van tomando fotografías De los paisajes De los lugares De detalles Y de los rostros De las personas Y se va tomando nota De ello Haciendo una suerte De etnografía Para luego publicarse En un libro De fotografía Con textos Que a su vez Tendrá un referente En la página web Sobre datos Un poco más duros Entonces el libro Va a ser una cosa Más suave Y visual Por ejemplo Hablar de No sé Del ámbito De la panadería Entonces es Retratar a los panaderos Su materia prima Etcétera Y en la página web Es hablar de De dónde proviene La harina Cuántos panes Se consumen En San Luis Potosí Al día Cómo están los sueldos De los panaderos Pero acá es ver Como la vida cotidiana De la que casi nadie piensa Desde lo visual Que a veces no nos detenemos Exacto De eso se trata Este proyecto Y bueno Lo interesante de esto Es que Además de De esa información Que se recaba Es que Se han Conjuntado Una gran cantidad De fotografías Que Gabriel Figueroa Deja A favor del Colegio de San Luis Estoy hablando De miles de fotografías Que vamos a poder utilizar En otras investigaciones En nuestras ediciones O simplemente Publicaciones Del fondo editorial Así es Bueno Perdón por desviarnos Un poquito del tema Pero vale la pena Recuperar E invitarlos Para que la puedan visitar Bueno Estamos Conmemorando Nuestro 23 aniversario Y justo En este 2020 ¿Qué implica Para el Colegio De San Luis El que Este nuevo Contexto De una Administración Federal Que está Pues comenzando Con apenas Un poquito más De un año Los principales retos Digamos En este nuevo Contexto Bueno Pues fíjate Lidia Que efectivamente Ya se cumplió Un año De la nueva Administración Federal También Del nuevo Conacyt Podríamos llamarle así En el sentido De que Se han estado Definiendo Nuevas Políticas De ciencia Una perspectiva Distinta Desde mi Punto de vista Favorable Para las áreas Que practicamos Aquí Las ciencias sociales Y las humanidades Con muchas oportunidades De hacer cosas Que no estamos Acostumbrados a hacer Y desde luego También eso implica Pues ajustes En el ámbito Administrativo En el ámbito También de pensamiento Es un aprendizaje También para uno Como titular De una institución De este tipo Pues porque hay que Estar gestionando No solo recursos Sino también Tratando de incidir En la definición De la agenda Científica nacional Y por otro lado Pues estar Transmitiendo Y redefiniendo Nuestros planes De trabajo Al interior Del colegio Y manteniendo A su vez Una vinculación Efectiva Con las instituciones Nacionales E internacionales Entonces son muchas Cosas que Que implica Un cambio de gobierno Y los retos Pues van en ese sentido Por ejemplo El plan nacional De desarrollo Pues ya Está publicado El plan nacional De desarrollo Exige a su vez Que cada sector Del gobierno federal Haga su plan De desarrollo O su programa De desarrollo En nuestro caso Le corresponde A CONACYT El programa especial De ciencia Tecnología E innovación El programa especial De ciencia Tecnología E innovación A su vez A nosotros Como institución De que formamos Parte del sistema De centros CONACYT Somos 26 centros Nos corresponde Hacer nuestro Programa De desarrollo Institucional Desde luego Que hay Diferentes horizontes Hay un horizonte A largo plazo Que se plantea En el plan Nacional de desarrollo Pero Eso es No tan largo plazo Estamos hablando De un sexenio Entonces Nosotros queremos Aprovechar esta coyuntura O este momento Para Hacer nuestro plan De desarrollo Institucional Cumpliendo Las directrices Que nos Marca El Programa especial De ciencia Tecnología Cerrar El sexenio Pero hay que hacer Una mirada A largo plazo Desde luego Que esta institución Que ya tiene 23 años Tiene muchos años Por delante A futuro Entonces Ahí hay que hacer Una planeación Que implique No solo Este sexenio Sino algo más Más allá Más allá El Pesiti Digamos Que se estará Publicando En este mes De enero Marca Diferentes Directrices Una de ellas Es consolidar A la comunidad Académica Nacional A tratar De promover Mucho La investigación A consolidar Al grupo De investigadores Que ya existe A nivel nacional Y además A formar Más investigadores Entonces Eso nos coloca En una situación En la que Hay que repensar Nuestras líneas De investigación Identificar Muy bien Las carreras Académicas De nuestros Investigadores Para impulsarlas Todavía más Y ser muy Enfáticos Y cuidadosos En nuestros Programas De formación De recursos Humanos O sea Me estoy refiriendo A nuestros Maestrías Y doctorados Nuestros Posgrados Nuestras licenciaturas Exactamente Para ir Orientándolas En estas nuevas Políticas Por otro lado Hay que articular Todo esto Con los otros Centros de investigación Con las otras Universidades Y eso también Nos permitirá Pues Mantener Un diálogo Mucho más cercano Está desde luego Identificar líneas De investigación De impacto Importante En el país En la región Desde luego Y en el país Y otra parte Importante Que menciona El P-City Es la apropiación Social del conocimiento O el acceso Universal Al conocimiento Eso es un mandato Constitucional Que ya estamos Atendiendo Que por cierto Yo quiero mandar Un saludo A toda la gente Que se comunica A través de Facebook En particular A todos los jubilados Y pensionados Que están muy activos En redes sociales Lo cual me da mucho gusto Porque es evidente Que están ocupando Las nuevas tecnologías Y que nos pidieron Un saludo Y recientemente Les vinieron a recoger Sus regalos Sus libros Y que bueno Pues ahí nos hicieron Notar Esta Nos dijeron Que pues les mandáramos Un saludo Y bueno Pues ya Ya cumplimos Aunque les vamos a estar Mandando saludos A quien por ahí Nos lo pida A través de Un mensaje Inbox En Facebook Y bueno Mencionabas Esta importancia De atender Las directrices Que está marcando La nueva administración Federal Porque bueno Pues como ustedes saben Somos uno de los 27 centros públicos Que estamos incorporados A esta red De CONACYT Del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología ¿Cuál sería Otro tipo de prioridades Digamos En esta relación Y esta vinculación Con otros centros Solo con los de ciencias sociales O prioritariamente Con ellos Pero también Con otros ¿Qué más? No Fíjate que Afortunadamente Te digo Estas condiciones nuevas Nos permiten mucho Esa vinculación Más interdisciplinaria Entonces Cada vez Se exigen más Proyectos Con la perspectiva Científica Tecnológica Pero también Con la perspectiva social Y ahí es donde Entramos nosotros ¿No? Entonces Por poner un ejemplo Si se va a instalar Este tema De nuevas industrias O nuevas vialidades Pues eso implica Un asunto De cálculo De ingeniería De tecnología De trasvases De agua En caso de presas Pero se requiere La perspectiva social Para conocer Qué opinan las comunidades Qué implica Qué implica el uso Del suelo Qué implica La gestión del agua O la conservación Del patrimonio Cultural ¿No? El propio concepto De patrimonio Cómo se está aplicando Entonces Eso nos permite Una relación Mucho más cercana Claro que hay Claro que hay diferentes Niveles de colaboración O aspectos De colaboración Y hay cosas Tan prácticas Este Como puede ser Las coediciones De libros Esa es una cosa Muy muy práctica ¿No? Donde nos vinculamos Con otros centros Y sacamos Programas editoriales Conjuntos Y eso es Pues es eficientar El recurso Es tener más visibilidad Y un diálogo Más cercano En términos muy concretos Bueno Vamos a ir a una pausa Y vamos a regresar Para platicar En este último bloque Con nuestro invitado De hoy En este marco Del 23 aniversario Del Colegio de San Luis Les recordamos Que pueden Comunicarse con nosotros A través de nuestras redes sociales Consultar nuestra agenda De actividades Que tenemos De manera permanente En nuestra página web Hay una sección Que se llama Agenda y medios Y ahí está Actualizada O a través de Facebook, Twitter E Instagram Vamos ahora sí A la pausa Y los dejamos Con nuestra cápsula Precisamente Del fondo editorial Una de las novedades A través de estos Pequeños videos Que resumen el contenido O lo hacen un poco más Fácil de entender De qué va Estas nuevas obras Que estamos de manera Constante publicando En el fondo editorial Llamados book trailers Continuamos Y ahí está Gracias por ver el video. 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 A mí me interesa mucho aprovechar esta oportunidad para que nos podamos reunir los investigadores que estamos aquí, el personal que tantos años nos ha apoyado, el personal nuevo, los becarios, etc. para mirarnos, reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer y desarrollar un buen programa de desarrollo institucional más allá del 2024, por ejemplo. Esa es una parte. Está muy bien programado el programa editorial. El 2019, contra todo pronóstico, cerramos con 69 libros, 40 digitales y 30 impresos más o menos. Y creemos que este año la cifra va a ser parecida. No queremos tener más, sino queremos mantener el mismo ritmo con muy buen cuidado editorial y con más coediciones. Eso sí. En temas de proyectos, pues se han registrado nuevos proyectos. Quiere decir que este año va a ser un año de mucha investigación. A lo mejor no tanto de resultados. Los resultados los estamos teniendo en 2019. Por eso tuvimos muchas publicaciones. Entonces, 2020 va a ser un año de mucha reflexión. Así lo veo yo. De mucho trabajo de campo, de entrevistas, de búsqueda en archivos, de búsquedas en bases de datos para la comunidad académica. En el ámbito administrativo es redefinir algunas cosas. El área de posgrado, el área de biblioteca, que esperamos habilitar un área más. También sería impulsar mucho la biblioteca y hacer énfasis. Y aprovecho el espacio para invitar a nuestros televidentes a que conozcan nuestra biblioteca. Es de las principales bibliotecas que hay en el Estado, en la región, diría, orientada a ciencias sociales y humanidades. Entonces, queremos que esa pertinencia social que tiene esta biblioteca, pues sea más visible. Entonces, esa es una parte. En el área de docencia, pues todos nuestros programas, nuestras cinco maestrías, cuatro doctorados y una licenciatura, están certificados. Así es de que 2020 es mantener ese ritmo y mejorar nuestras titulaciones, por ejemplo. El tema de investigación ya lo comenté. Tenemos también ya proyectos internacionales. Así es de que 2020 es seguir con el ritmo de las estancias internacionales, de que los investigadores salgan, recibamos algunos, ese intercambio, esa movilidad, e incrementar los convenios de colaboración con instituciones en Latinoamérica, en Europa, en Europa Central sobre todo, con el sur de los Estados Unidos, con Canadá. Me gustaría mucho iniciar este intercambio académico con Canadá. Para enfatizar mucho lo que tenemos con Filipinas y con India, que ya ahí hay algo, pero hacerlo mucho más fluido. Entonces, esas son las expectativas. En cuanto a presupuesto, el presupuesto nos ha favorecido, fíjate. Entonces, no es que vamos a tener abundantes recursos, no, pero es suficiente para llevar adelante los planes que nos hemos planteado. Desde luego hemos sido muy disciplinados con el tema de la autoridad. Eso nos ha ayudado mucho a llevar orden en las finanzas y ese mismo orden lo vamos a seguir teniendo en 2020. También está la parte de normativa. Este año va a ser también un año para pensar y contribuir a la Ley General de Ciencia y Tecnología, que se deriva de la reforma al artículo tercero constitucional. Entonces, este año vamos, por eso digo que es un año de mucho pensamiento, reflexión al interior, para nuestro plan, para la ley, para la investigación, para la organización interna. Así lo vería yo, ¿no? Sin descuidarlo, que ya está en curso. O sea, eso no quiere decir que no va a haber eventos, que no vamos a salir. No, no, no. Eso ya está dado. La vida académica. La vida académica ya está dada, está dando su curso, pero sí, yo te diría, mi mente, pues yo la voy a enfocar mucho a esto y espero que la mente de los que nos acompañan, investigadores, becarios, alumnos, los mandos, el personal de apoyo, pues nos acompañen en este espíritu de reflexión al interior, sin descuidarlo, que ya hay que cumplir con ello, ¿no? De reflexión, de revisión al interior nuestro y de renovar, orientado a esto, ¿no? Sí, orientar, exactamente. A reestructurar, a renovar, porque, bueno, pues renovarse o morir prácticamente. ¿Cómo nos fue en lo internacional el año pasado? Yo diría que muy bien también, fíjate, teníamos esa inquietud de que hubo recortes que se nos aplicaron y esos recortes, pues tuvimos que atenderlos. La parte de movilidad, pues sí se vio afectada, me refiero, pues tuvimos menos dinero para pasajes, viáticos, si trabajó de campo, sin embargo, fíjate que la articulación que tuvimos con los centros, sobre todo, de fuera del país, nos permitió tener una relación mucho más horizontal, de tal forma que con menos dinero del que tuvimos en 2018, hicimos el doble de viajes y de estancias, de cursos al exterior. Y a su vez también recibimos investigadores y alumnos de otros países. Menciono algunos, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, por mencionar algunos cuantos, ¿no? Italia, España, Francia, la India. Hubo un intercambio interesante con esos países, incluso coediciones, ¿no? Entonces, creo yo que la parte internacional va bien encaminada y este 2020 puede ser un año para potenciar eso. Para seguir con estas vinculaciones. Así es. Por cierto, si se quieren enterar de cómo les fue, por ejemplo, a nuestros alumnos de la maestría en Historia en todas estas movilidades que realizaron, porque hubo quien hizo trabajo de investigación en España, por ejemplo, o en algunos otros países, van a estar revisando estos resultados a partir del 29 de enero, 29.30.31, en una reunión académica. Así que, bueno, pues también están las puertas abiertas, porque se entregan resultados. De todos estos viajes, de todas estas visitas que se hacen a otras instituciones, siempre tiene que haber una aportación que se queda aquí en la vida del colegio. Y bueno, pues agradecerte que nos hayas acompañado y aprovechamos para agradecer a Canal 9, ¿no?, el espacio. Por supuesto, este canal que nos ha apoyado, pues ya desde 2017, ¿no?, y que llevamos ya con esta la tercera temporada de TV Hablemos, ha sido muy importante para nosotros y yo quiero agradecer a Canal 9, desde luego a todos ustedes que nos están viendo, por seguirnos, acompañarnos. Síganos acompañando, porque vamos a tener muchas cosas más, Academia Mexicana de la Historia, Comexo, Claxo, hay muchas cosas por hacer. Pero dime qué es Comexo y qué es Claxo, ya tenemos tiempo. Comexo es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, formamos parte de él. ¿Va a tener una reunión? Vamos a tener una reunión en Monterrey, en marzo. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales va a sesionar aquí, a finales de abril. Es el Claxo. La Academia Mexicana va a tener un conjunto de actividades aquí durante todo el año, la Academia Mexicana de la Historia. Y además todas aquellas redes, la red de antropología, de estudios de antropología, de posgrados, vamos a estar recibiendo o participando en esas redes de manera muy activa. Así es de que, bueno, las actividades no se quedan. Pero sobre todo yo quiero agradecer este acompañamiento. Aquellos que nos ven por las tardes, en el puesto de tacos, en sus casas, mientras están cenando o tomando algún alimento, pues muchísimas gracias de que comparten estas ideas y que, bueno, retroalimentan, ¿no? Y gracias porque vamos a seguir creciendo, me parece. Pues muchas gracias a ustedes, efectivamente, por acompañarnos durante todo este tiempo, desde el 8 de agosto de 2017. Y pues a ti por haberte dado este espacio para compartir con nuestro auditorio alguna pequeña parte de la vida que constantemente tiene el Colegio de San Luis. Gracias, David. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, nosotros nos despedimos, los dejamos con la agenda de eventos, precisamente como cada programa, al final de este espacio, le presentamos de una manera muy rápida, en esta cápsula, la agenda de los próximos eventos que tendremos en estos próximos 8 días. Así que la mayoría de nuestros eventos son absolutamente abiertos al público, gratuitos, sin costo, entrada libre. Así que puede ahí consultarla o a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Soy Lidia Juache, pásenla muy bien. Gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 21 de enero tendremos la inauguración de la exposición fotográfica Segundo Sal Alba, instantes para una memoria compartida, a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. El 24 de enero los invitamos a la reunión informativa del Doctorado en Ciencias Sociales, a las 11 horas, en la Sala de Videoconferencias 1. También habrá conexión remota. Si te interesa, favor de comunicarte al correo electrónico angel.esparza.colsan.edu.mx A partir del 22 de enero iniciarán los eventos para conmemorar el 23 aniversario de fundación del Colegio de San Luis. Consulta la agenda completa porque habrá conferencias, exposiciones y el coloquio de investigación sobre las ciencias sociales. El 23 y el 24 de enero se llevará a cabo el primer coloquio de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, en el Aula Magna del Colsan. Si te interesa cursar un posgrado con beca con ASIP, te recordamos que están abiertas las convocatorias para cursar maestrías y doctorados en nuestra institución. Consulta los detalles de las convocatorias y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!